¡Hola! ¡Somos Yuki! ¡Añáseos, Yuki-Dimita! ¡Esta es Kuremas! Y te invitamos a escuchar ¡Luis, trato de vacación! ¡Tú eres! Y esta es la prenda que todo fan de Jungkook desea Cuando un integrante de BTS utiliza un artículo Los fans del grupo logran identificar el modelo Y la tienda en el que puede ser comprado Por esa razón las prendas de ropa que los idols visten Tienden a agotarse ante el interés de ARMY Pero hay un conjunto de ropa que a pesar de nunca haber sido usado por Jungkook Ha llamado la atención de todos sus fans ARMY ha expresado en varias ocasiones lo increíble que sería tenerlo Pero aparentemente se trata de una prenda única en su tipo Cuando el show de Aylan estaba llegando a su fin Los chicos de BTS acudieron a la casa donde los concursantes estaban viviendo En ese momento no pudieron encontrarse Pero los idols dejaron algunos objetos y mensajes como regalos y motivación Cada participante tomó un obsequio al azar Para luego descubrir de qué artículo se trataba y el mensaje de BTS que incluía En el caso de Nicki quien ahora forma parte de Epifen Recibió un handbook con estilo moderno como regalo de Jungkook Recibir un obsequio de este cantante debe ser algo muy especial Pero los detalles de la prenda suman valor a este artículo Las mangas de esta vestimenta llevan un bordado de color morado Con la firma de Jungkook y las iniciales BTS JK Nicki ha mostrado lo mucho que aprecia esta prenda vistiéndola en repetidas ocasiones Pero los fans de BTS no pueden resistirse a querer el mismo artículo Y J-Hope es el más rico de todos los tiempos Y los chicos de BTS a quienes conocemos con la sensación del K-Pop Han estado en las noticias por todo tipo de récords últimamente Sus videos musicales están alcanzando 450 millones de visitas Convirtiéndose en los videos más rápidos de un grupo coreano En alcanzar este número J-Hope y los otros chicos de BTS ahora se están preparando para su próximo gran salto El lanzamiento de su próximo y tan esperado álbum B Mientras tanto los miembros del grupo se han enriquecido alrededor de 7.7 millones ¿Pero por qué? El sello discográfico detrás del grupo es Beat Hit Y se publica su OPI en este mes por 135 mil wons Con la valoración del sello de más de 4 mil millones El resultado inmediato de estos números fue que el CEO de Beat Hit, Van Sihuk Regresó al clan de los multimillonarios Según Bloomberg, Sihuk vio como su patrimonio se disparó a 1.4 mil millones en septiembre de 2020 Convirtiéndolo en el quinto accionista más rico de toda Corea del Sur Después de todo, la OPI de Beat Hit fue la cotización más grande de Corea del Sur en la historia reciente Al mismo tiempo, cada miembro de BTS se fue con 7.7 millones Poseyendo más de 6.7 del total de las acciones Regalar 68.385 acciones a cada miembro del grupo tenía sentido comercial Ya que BTS generó aproximadamente 97% de las ventas de la compañía el año pasado BTS también generó más del 87% de los ingresos de la compañía en la primera mitad del 2020 Como ya se ha dicho anteriormente, Hobi es el miembro más rico de BTS Pero viendo estos nuevos ingresos de Beat Hit, surge una nueva pregunta ¿Es Hobi la estrella del K-pop más rica de todos los tiempos? Dicho esto, J-Hope con más de 16 millones de dólares no es la estrella de K-pop más rica Ha sido superado por el miembro de JYJ, Kim Jae-jung, Psy, G-Dragon y otros Jae-jung podría ser la estrella de K-pop más rica que existe Ya que varios informes afirman que su patrimonio neto ronda los 100 millones No parece imposible ya que ha estado activo en la industria durante mucho tiempo Incluido sus trabajos en dramas coreanos como Spy, Dr. Jin y Manole Feel So Good Psy le sigue de cerca en la lista, que tomó internet por asalto cuando su exitosa canción Gamland Style Rompió oficialmente internet y los récords de visitas en YouTube Según un informe de la BBC en 2014, el video musical de su canción fue visto un total de 2 mil millones de veces Por primera vez, esta hazaña obligó a YouTube a actualizar su límite máximo de visualizaciones A más de 9 trillones Según los informes, Psy obtuvo un patrimonio neto de 60 millones con esta canción irónica Siguiendo de cerca está G-Dragon, un miembro de Big Bang, que tiene una línea de moda Importantes colaboraciones con personas como Justin Bieber y Missy Elliott Y acuerdos de patrocinios con corporaciones gigantes Todo esto contribuyó a un patrimonio neto informado entre 30 y 40 millones J-Hope también es superado por un Ji-Hung, conocido en el mundo como Rain El New York Times también lo llamó el coreano Justin Timberlake o el coreano Usher Lo que indica su ascenso a la prominencia Su carrera fue escalando logros de manera constante Lo cual lo llevó un patrimonio neto de 20 millones reportados Y esta es la historia detrás del nombre artístico de V Como muchas bandas de K-Pop, los miembros de BTS decidieron usar sus nombres artísticos Para reemplazar sus nombres coreanos completos Para algunos idols de BTS, el origen de sus nombres revela significados o detalles personales Mientras que para otros, tributos o están inspirados en su propio pasado Una de las historias más curiosas es la de Kim Taehyun, mejor conocido como V de BTS Este chico ha enamorado a un gran número de personas alrededor del mundo Mismas que han quedado encantadas con su talento ¿Pero te has preguntado de dónde surgió este nombre artístico? Kim Taehyun, conocido artísticamente como V, nació en Daegu, Corea del Sur El día 30 de diciembre de 1995 Y fue el primogénito de su familia Siendo el hermano mayor, a temprana edad fue enviado a vivir con sus abuelos en el campo Quienes lo criaron y rodearon de amor por 14 años A pesar de no haber vivido con sus padres, la relación que V mantiene con ellos es muy buena De hecho, ha nombrado a su padre como su modelo a seguir Pues espera poder ser como él Alguien que siempre escucha a sus hijos y los apoya para que persigan sus sueños El idol está registrado por el signo Capricornio Y en la astrología china, pertenece al signo del jabalí Desde temprana edad, Taehyun mostró interés por la música Sin embargo, en ese entonces, su interés estaba centrado en el aprendizaje para tocar instrumentos musicales Como se ha mencionado anteriormente, V llegó a BTS de manera fortuita Todo comenzó en 2011 cuando acompañó a uno de sus amigos a una audición de Beat Hit Y aunque simplemente iría a mostrar su apoyo, estaba ahí recibiendo una invitación para audicionar Sorprendentemente, V se convirtió en la única persona que pasó la audición de ese sitio Después de ello, tuvo que mudarse a Sebul para entrenar con la empresa Por lo que fue transferido desde Daegu Jelly High School a Korean Arts High School Tras dos años de recibir una estricta formación a nivel artístico TaeTai logró debutar en 2013 junto a otros miembros de BTS La imagen de TaeTai se mantuvo oculta hasta el último momento Por lo que no fue hasta los pósters de regreso del debut Que pudo confirmarse como el séptimo miembro del grupo Kim Taehyun podría tener el nombre artístico más misterioso Ya que simplemente se llama V Según los medios de Corea del Sur, la compañía de administración de BTS Beat Hit Le dio a Kim tres opciones Six, Lex y V Kim les preguntó a los miembros de BTS y a los otros su opinión Y sintieron que V encajaba con su personalidad Después de consultarlo con sus amigos de confianza Kim finalmente eligió V y decidió que representaría la victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!